Cruz Roja hace un llamamiento de emergencia para ampliar la asistencia a los refugiados en Europa. Desde Antena 3 lanzamos esta campaña de recogida de fondos para los que huyen de la pobreza y el conflicto. Anímicamente llegan muy mal. Llevan con mucho sufrimiento, con el trauma que han vivido, pero sobre todo con mucha inseguridad sobre qué va a pasar en el futuro. En lo que va de año han llegado a Grecia, la puerta de entrada a la ruta de los Balcanes, unos 230.000 inmigrantes. Los propios cooperantes nos cuentan las necesidades más urgentes. La distribución de agua potable, la distribución de productos de primera necesidad, bien sea ropa, bien sea kits higiénicos. El flujo de inmigrantes crece cada día y el trabajo de la Cruz Roja también se traslada a las zonas de tránsito como Macedonia o Serbia. También colaboran en Hungría, convertido las últimas semanas en uno de los puntos migratorios más calientes de Europa. Un estrés que han sufrido muy especialmente los niños. Cruz Roja húngara está brindando apoyo psicológico en forma de juegos. Desde Antena 3 Noticias hemos puesto en marcha junto a Cruz Roja una campaña de ayuda a los refugiados para la recogida de fondos destinada a los más vulnerables.